hola saludos tengan todos hoy vamos a hacer un chihuahua de un conejo en la freadora de aire y vamos a empezar por cortar esto y ahora ahí lo puse en un mojo que en este caso al mojo le eché sazón completa agua en polvo sal pimienta le eche un poquito de sazón con azafrán y entonces le eche naranja agria le hice un mojo lo ponemos en el air fryer